Y para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, la preso muchísimo al diputado José Ramón Gutiérrez de Velázquez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Diputado, gracias por aceptar la llamada. Entonces, si todo encamina a la investigación, sin ninguna contradicción, mañana podría iniciar ya el proceso de desafuero contra el alcalde de Medellín? Sí, primero, gracias muy buenas. Me gusta saludarte. Indignado con este tema, con el desenlace de esta situación de Moisés Sánchez, como ya se ha venido comentando mucho sobre su desaparición. El día de ayer ya la Procuraduría dio con lujo de detalle el resultado y los implicados en este asunto, lo cual es indignante que una autoridad, todo pareciera, por la crítica que podía salir de una persona sencilla, crítica que muchas veces lo hacía por redes sociales, y que tenía todo el derecho como ser humano de la libertad de expresión, pues se dio la orden de levantarlo, de matarlo y asesinarlo. Sin embargo, el abogado defensor del alcalde de Medellín, señor diputado, el señor Sergio Baca Betancur, dice que es un chivo expiatorio el alcalde de Medellín. No, yo creo que, y me gusta ser muy objetivo, aquí no hay ningún asunto, vaya, político, qué interés debe haber de interés en el caso de Medellín, donde hay un alcalde donde está, donde hay, había una buena relación política incluso con el alcalde, donde el único señalamiento que se ha hecho por la familia de Moisés Sánchez, hoy difunto, y del pueblo de Medellín eran las críticas que hacía Moisés contra el alcalde, contra el alcalde y las personas de seguridad. Un grave error, grave error, yo siento como autoridad, haber nombrado a su chofer, un chofer que tenía de tiempo atrás, ahorita al alcalde, haberlo nombrado dentro del cuerpo de policía municipal, el tenerlo de segundo, que realmente lo que hacía era las funciones de, pues era el que mandaba y ordenaba, porque se sentía respaldado por el propio alcalde. Son de esos casos de, de que se pierde el piso, se pierde ubicación, y que no, yo lo he reiterado en varias ocasiones, hoy por hoy, el que sea policial es una persona que tenga una preparación, y no traer al amigo o al compadre y ponerlo de policía. Eso, eso, también es una, es una realidad, sin embargo, hemos platicado hace algunos instantes con el hijo de de Moisés, Jorge Sánchez, todavía tiene sus dudas en torno al al cuerpo que que acaban de demostrar o que acaban de presentar el día de ayer las autoridades, señor diputado. Yo entiendo y lo reitero, yo soy solidario, primero lo decía hoy hace rato en la rueda de prensa, con la familia, no hay que perder de vista que se le quitó la vida a un ser humano, que este es un padre, y pues la indignación de la familia debe ser, la entiendo y nos solidarizamos con ellos. Pero no, no, hoy por hoy, no podría exponerse la procuraduría a tener un cuerpo o a inventar un cuerpo que no es, hoy hay todos los elementos técnicos, las técnicas, para poder acertar y saber que la persona, sobre todo que los que lo mataron, son los que informaron dónde estaba, si no hubiera aparecido, o sea, no apareció el cuerpo por en alguna cuestión de que alguien se lo haya encontrado. Se encuentra este cuerpo por señalamiento, les lo mataron. Claro, ahora, lo importante es dónde se encuentra ahorita el alcalde, de hecho tenía un evento muy temprano en el listado de Bandera, fue su directora de comunicación social, esta señorita Coreta, María de Jesús Careta, pero hay que ver dónde se encuentra el alcalde y si da la cara en algún acto público, que no se vaya a escapar, si es que es culpable, ¿no? Sí, no se le puede detener porque lo que tiene fue de cuestiones legales, ya la procuraduría tendrá que vigilar, y sobre todo yo creo que el mismo alcalde, como hombre, como ser humano, como responsable, así como asumió la responsabilidad de una presidencia municipal, tiene que hacer frente a este asunto. Entiendo si él puede defenderse, los indicios ahí están, él tiene todo el derecho legal también de defenderse, y es lo que debe de hacer, enfrentar la justicia, creo que no protegido bajo el fuero, porque tendrá que, como todo ciudadano, enfrentarla y se llevará a un juicio, y en ese juicio se determina ya la autoridad competente, el juez competente, tendrá que determinar lo que realmente y la sanción que pueda tener. Pero sí es un caso, yo sí reitero, que no puede quedar en la impunidad, no podemos permitir como ciudadanos, como congresista, que alguien por criticar, pues se le mande a quitar la vida. Eso sí. Ahora, de hecho, ¿cuánto tiempo tardaría el proceso de desafuero? ¿Cuántos días, señor diputado? Hoy también lo mencionaba, para no generar especulación, tiene que la fiscalía, la procuraduría, tiene que presentar la solicitud, yo creo que eso lo harán el día de hoy, mañana tenemos sesión, en la sesión se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, ellos tienen tres días para turnar, hacer un dictamen, pasarlo a otra comisión donde deben de citar al alcalde, que le darán un plazo de siete días, para que se pueda presentar sus pruebas, sus aledatos, y ahí mismo, en la comisión instructora, poder evaluar y también hacer un dictamen. Después de esto, la comisión instructora lo tiene que tomar al pleno del Congreso, en una sesión, donde también tendrá derecho a presentarse el alcalde o su defensa, ante el pleno, poder hablar, los que estén a favor, los que estén en contra, y llegar a una determinación del desafuero, si procede o no procede, que debe darse por mayoría calificada, o sea, tiene que haber treinta y cuatro diputados, el mínimo tienen que estar, votar el desafuero, en caso que así se llegue a dictaminar. Perfecto, porque lo que es un hecho es que hoy el procurador solicitará, el día de hoy, el juicio de procedencia contra el alcalde de Medellín, y si no se llegara a presentar a comparecer, ¿sería más rápido el trámite? No, tienen que pasarlos, puede ser más rápido, a lo mejor esto yo estimo que puede llevarse entre diez días a dos semanas este proceso, y obviamente en todo el proceso hay que evaluar las pruebas, de que quiera el alcalde tener en su defensa, pero, o sea, están ya las declaraciones, como envía a Vox, en todo la procuraduría ha cuidado muchísimo los, el corte legal, ayer veíamos en un video, está el video, está la persona que señala, está su abogado presente, o sea, ha sido muy cuidadosa la fiscalía, el procurador, porque no podría, es un asunto tan delicado, si no puede quedar duda, o a que algo se haga fuera de la ley, por algún problema legal, no se sancione a quien se vea sancionado. Diputado, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada para el público del 88.9. Gracias, Francesco, siempre me voy a tomar en cuenta mi opinión. Muchas gracias al diputado José Ramón Gutiérrez de Velasco, además presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sí, pues en esta conferencia de prensa que ha dado, mañana podría iniciar el proceso de desafuero, y entre dimes y diretes, entre que comparezca o no el indiciado, esto podría llevarse de 20 días a un mes. Lo que dice el diputado es que no se puede permitir actos de impunidad. Aquí está la declaración.